Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 22, nos dice de la siguiente manera. Aquí se le acercó uno y dijo, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Entonces, definitivamente no me va a dar el tiempo hoy para compartir todo el texto, lo que quiere decir que lo voy a ampliar más la semana que viene. Pero yo quiero marcar un contraste entre el moralismo y lo que es el cristianismo a la luz de esta persona que está inquietado con temas espirituales y el destino final de su alma. En este pasaje, que nosotros podemos confirmar que no es exclusivo de Mateo, sino que está en los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, este pasaje vemos que llama la atención como una persona que lo tiene todo, pero entonces pregunta por algo que él quiere y que no tiene. Pero esta persona lo tiene todo humanamente hablando. En el texto se nos dice que era joven, el término aplica para personas de menos de 40 años. Lo que quiere decir que hay buenas noticias para las personas que no sobrepasan los 40 años. En el mundo bíblico se le llama joven. Lamentablemente ya no aplica para mí, pero se le llama joven. Lo que quiere decir que una persona de 40 años o de menos de 40 años y que haya llegado a los niveles de prosperidad que esta persona tiene, entonces es un logro. Es un logro porque normalmente eso no es la realidad. De hecho, la mayoría de la gente en el mundo es pobre. La mayoría de las personas no tienen para cubrir sus necesidades básicas. La escala para uno vivir cubriendo y teniendo tranquilidad en cuanto a lo que es lo material es de miseria a pobreza, de pobreza a dignidad, de dignidad a comodidad y de comodidad a lujo. Esas son las escalas. ¿En cuáles de ellas nos encontramos nosotros? Realmente la mayoría de las personas en el mundo vive de la pobreza hacia la miseria. Y es una inomignia, es vergonzoso, es triste, es desgarrador que las personas no vivan con los niveles de dignidad. Pobreza y miseria significa que esas personas no tienen lo básico. Para vivir. Ya cuando pasamos de la pobreza a la dignidad, significa que nosotros tenemos lo básico para vivir y vivimos en unos estándares de decencia, aunque nosotros no estemos cómodos. Entonces, luchamos para pasar de la dignidad a la comodidad. Y de la comodidad, entonces a veces también luchamos y nos esforzamos para vivir en lujo. Las dos últimas no son necesarias para vivir. La meta es vivir con dignidad y lo que Dios quiera poner de ahí hacia arriba ya es algo que no debería a nosotros atormentarnos porque la meta es la dignidad. El personaje de esta historia no vive con dignidad, él vive más allá porque dice que era muy rico. Lo que quiere decir que él pasó la barrera de la dignidad, de la comodidad y vivía en opulencia, en lujo. Que le sobraban, que tenía más de lo necesario para él vivir. Y en este pasaje, pues nosotros podemos resaltar incluso sus acciones. No parece ser una mala persona. No parece, a simple vista. De hecho, él tiene cualidades que le resaltan. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta en el capítulo 6, los versículos 16 al 17, que Marcos narra que este evento, cuando este hombre rico se le acerca a Jesús, Marcos lo coloca después de haber Jesús recibido a los niños. O sea, una escena muy tierna, Jesús recibiendo a los niños, sobre todo en el mundo greco-romano, cuando los niños menores de 12 años eran muy mal vistos, eran considerados como un estorbo. Y Jesús es atractivo aún para los niños. Aún cuando los niños estaban acostumbrados a que los padres lo despreciaran, lo vieran como un estorbo, los niños no están prejuiciados con Cristo y van de una manera espontánea. Y es donde Jesús dice, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis. Porque los mismos que estaban queriendo impedir que los niños estuvieran con el Señor eran sus discípulos. Los niños veían a Jesús atractivo, querían estar con Él. Entonces, Marcos coloca el encuentro del joven rico con Jesús después de ese evento. Y este hombre era un moralista. Está pensando en cosas buenas y las preguntas que él le hace al Señor son preguntas que tienen sentido. No es una pregunta alocada, es una pregunta inteligente que todo el mundo debe hacerse. ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? Él sabe que a pesar de sus riquezas, cuando él cierre los ojos en este mundo, sus riquezas no le van a servir de mucho. De hecho, no le van a servir de nada. Le van a servir a los que se quedan con ellas, pero no a él. ¿Qué bien haré? Él tiene una mala concepción de lo que es la doctrina de la salvación. Porque él entiende, como hombre de negocios, que él puede hacer algo para obtener la salvación. La salvación simplemente se recibe. No se merece ni se puede ganar. Simplemente se recibe. Todo aquel que es creyente verdadero, lo es porque el Señor hizo una obra de gracia en su vida. Se antojó de ti y de mí y derramó su gracia y nos salvó. Cuando vamos a la palabra de Dios, a Especios, capítulo 2, versos 8 y 9, dice, Por gracias soy salvo, por gracias sois salvo, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, el que, la fe, sino que es un don de Dios, el que, la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Este texto, que es uno de los textos medulares en toda la escritura, que nos hablan acerca de ese regalo, de esa manera de nosotros de ser salvos por medio de Jesucristo, es de manera gratuita. No la merecemos ni nos la podemos ganar, simplemente nos la da el Señor, se nos otorga. Y en este texto vemos entonces la dificultad que tiene el joven Cristo. Él le dice, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Hombres de negocio acostumbrados a hacer transacciones, te doy esto y me gané tanto. Y cree que la salvación puede ser así. Sin embargo, aunque su pregunta es sincera y él tiene buenas intenciones y podemos incluso elogiar el que esté pensando más allá de sus riquezas, eso no es suficiente. Él era una buena persona, pero no lo suficientemente buena. Entonces, vemos aquí cómo él piensa que la salvación se puede obtener. Nosotros podemos mencionar muchas cosas más acerca de él. El tiempo no nos da, lamentablemente. Pero podemos decir que una cosa buena que él tenía es que era rico. Ser rico no es malo. La Biblia no condena las riquezas. Lo que dice el Señor en su palabra es que los ricos tienen que ser ricos en buenas obras. En otras palabras, si eres rico y Dios te ha bendecido, porque no es por tu astucia ni por tu preparación, el mérito no recae en ti, el mérito recae en Dios. Porque todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Entonces, te dice, sé rico en buenas obras. Comparte. Sé rico en buenas obras. Da. Sé rico en buenas obras. Incluso, no te maltrates. Hay gente que su afán es la generación de riquezas, pero ni siquiera es vivir de ellas. Ni siquiera viajan. Ni siquiera se dan ciertos gustos. Que la palabra de Dios no condena porque están esclavizados en la generación de los recursos. Al fin y al cabo, como decía Manuel Bretón de los Herreros, el poeta español, ¿qué es el dinero? Nada si se malgasta. Nada si no se gasta. ¿Qué es lo que quiere decir? Que al dinero hay que darle el uso correcto. Y este hombre era rico. Una persona rica y aparte de ser rica, tiene buen corazón. Es una bendición para la humanidad. El que es pobre y tiene buen corazón también está bien. Para que no se sientan mal. También está bien. Pero el que no tiene, siempre está diciendo, ay, ora por mí porque cuando yo tenga, sí, está bien, yo voy a orar por ti. Pero la verdad es que en mi caso, yo he soñado tanto que yo siempre digo que ya yo sé todo lo que yo voy a hacer cuando me caiga el dinero. O sea, yo no voy a improvisar. Dice, me cayó. Guau, ¿y qué yo hago? Bueno, no, ya ese guión está escrito. Todo ya está al pie de la letra. Yo no voy a improvisar nada. El problema es que se me está haciendo tarde. No me está llegando. A esta edad, cuando yo era joven, decía, no, yo cuando tenga, la edad que tengo, ¿no? Yo quiero hacer esto y aquello. Se me está haciendo de noche. El joven rico tenía esa bendición de Dios. Pero también, él era una persona importante, él era un principal, al igual que Nicodemo. Nicodemo, en Juan, capítulo 3, dice que un hombre principal de los judíos, un príncipe entre los judíos, pero príncipe no por un linaje real, sino por su posición social. Y este hombre también era un hombre muy importante. Probablemente, era uno de los oficiales del oficialismo religioso judío. y entre esa camada de personas, él sobresalía por ser un líder. Quiere decir que entonces era un líder, era una persona importante. Y era una persona que todo el mundo conocía. también nos dice el texto que era joven. Juventud, divino, tesoro. y te va para no volver. Se va y yo que estoy en la tercera edad de la vejez o en la juventud de la tercera edad, estoy en la juventud de la tercera edad, estoy viendo cómo se me van. Y por más que uno trata de detener el paso tiránico del tiempo, uno no puede. Yo jugando a baloncesto hace como un año atrás, por primera vez en mi vida, jugando siempre, nunca me había ocurrido una lesión y tuve una caída y fui donde el doctor para que me chequeara las rodillas y él me dice ¿usted no juega ajedrez? ¿no le gusta el ajedrez? Y yo le dije ¿por qué? Dice, no, sería bueno como que vaya pensando en ajedrez. Déjese de... Y lo cierto es que uno se enfrenta a ese dilema porque no siempre el ánimo y el cuerpo se ponen de acuerdo. A veces uno tiene el ánimo pero la espalda con pira. Y cuando no es la espalda, las piernas, una serie de elementos que cuando uno comienza en ese proceso natural de envejecer, pero este muchacho era rico, era joven, era importante, son cosas buenas. Sin embargo, él se dio cuenta de algo y es que no tenía claridad de qué iba a pasar con su vida cuando él muriera. Lo cierto es que es una pregunta importante porque muere el rico y muere el pobre, el joven y el viejo, el educado y el ignorante, el enfermo y el sano. Todos vamos a morir, todos tenemos que imitar a este hombre que aunque está desorientado, por lo menos está preocupándose por qué o qué él tiene que hacer para tener la vida eterna. La respuesta es que la vida eterna está en Jesucristo. No es simplemente un acto religioso, es un acto de fe donde creemos en Cristo, donde confesamos nuestros pecados y esa vida cristiana comienza en el momento en que nosotros reconocemos que estamos perdidos sin él y le decimos que venga nuestra vida para nosotros como decíamos en Neemias vivir su misión en la plataforma donde él nos va a llevar o nos tiene ya. A mí me salvó y me llamó al ministerio y estoy sirviendo al Señor por medio de eso pero usted no necesariamente tiene que ser pastor o misionera o maestra es servir al Señor donde Dios lo quiere que el Señor nos ayude y nos dirija y nos dirija no necesito y nos dirija que el Señor no necesito